La Maratón de Boston ¿Te estás portando bien? Hay que decidir quién se encarga de esto Y hay que decidirlo rápido Si es terrorismo es vuestro En cuanto lo etiquetemos de terrorismo, todo cambiará Así delta 984, hay explosiones múltiples Necesitamos ayuda ¿No estás herida? Estoy bien, Tommy, por favor, ten cuidado Ese tío, el de la gorra blanca Es el tío Hay que difundir las fotos, se ocultarán en la ciudad Pedimos ayuda a toda la población Para conseguir identificar a los dos sospechosos En una exhaustiva búsqueda de los sospechosos Las fotos están borosas, no sirven No, las fotos sirven ¿Dijas que lo haga? Hay que encontrar a esos hijos de puta antes de que lo repitan ¿Sabes lo del atentado en la Maratón? Sí, lo sé ¿Sabes quién lo hizo? No Lo hice yo Y acabo de matar a un policía Se ruega a todos los ciudadanos que por favor permanezcan en sus casas Estamos registrando cada centímetro de la ciudad Catherine ¿Hay más bombas? ¿Más terroristas? Quiero un abogado No No, tengo mis derechos No tienes ni una mierda Se han equivocado de ciudad ¡Llame a la policía! Luchamos en una guerra entre el bien y el mal ¡Bienvenidos a Waternaut y Contempuza! Les acorralamos Les capturamos No les vamos a dejar ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.